Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a One Piece, capítulo 1084. Este capítulo es un poco extraño porque es relleno, pero no es relleno. He hablado con la gente de Twitch, si aún no me siguen en Twitch, sígueme en Twitch. Y hemos decidido de verlo, así que nada, igual es un capítulo más flojo, más de chill. Igual en YouTube no llegan a mil visitas, que es lo probable. Pero, bueno, yo chico fiel de One Piece, para que luego no me nominen a ninguna categoría del One Piece streamer. Pero bueno, así es la vida. Vamos a darle. ¿Metece el último de One o falta otro? ¿Final de One? Bueno, ya está, tengo título. Tengo título ya para... Falta otro, joder. Casi final de One. Casi final de One. En modo Finjeki, ¿no? El final de One parte 1. Y lo que me gusta es este opening, ¿qué? Y lo que me gusta es este opening, ¿qué? ¡Olé! ¡Olé! ¡Grande! Ateru, gracias por los 245 bits. Muchas gracias, me rehacía mucho que no escuchaba esta alerta, la verdad, ¿eh? Hacía mucho que no escuchaba esta alerta, tío. ¡No, ellos pon nuevas alertas! No las usáis, guarros. Lo que sí que debería es renovar las alertas de las subs. Eso sí que... Eso sí que... Eso sí que debería renovarlas urgentemente, la verdad. Bueno. Bueno. Lo he visto, pero bueno. Hora de partir. El guano y los sombreros de paja. Así me gusta, Ateru. Sin ti, no sé. No sé lo mismo. Oye, que aún no he cenado y tengo hambre. Y aún es pronto para cenar. Creo que no tenía que haber visto esto ahora, ¿eh? Título, la muerte de Momo. Pues no lo leas. Pero sí... Eso no te es spoiler, hombre. Es un capítulo de relleno medio de relleno. ¿Qué iba a poner de spoiler? Shang se encuentra en One Piece. Joder, lo que ha dejado aquí. Vaya hostión el Momo, ¿eh? La verdad. Qué guantazo. Ah, no, coño. Esto es lo de... Vale. Esto es lo de los... Eh... ¿Cómo, esto? Permiso. ¿No es que no era relleno, cerdos? No que no era relleno. Aunque, bueno, a Odin le dejo. A Odin le dejo. Oye, ¿por qué a veces... ¿Por qué a veces Luffy en el sombrero lleva la cuerda esa para que no se le vaya? Y otras veces no lo lleva. O sea, ¿es de aquí taipón eso o algo? Parece un baño de un gigante, ¿no? Ahí cagará alguien seguro. Muro de animación. Ah, ok. Que cuesta dibujar dos cuerdas, coño. Barbujeo se llama. Oh, dale. Se puste demasiado pronto, hijo mío. Porque si no le ponen relleno, alcanzan las mangas rápido. Pero si el manga está tomado por el culo, ya. Y en vez de hacerme relleno... Deja de emitir y ya está. Y cédate los caballos que yo nunca entendré. O sea, lo entiendo desde el punto de vista económico, que tampoco. Pero no sé, tío. Yo prefiriría que parasen. Que parasen un mes o lo que sea. ¿Cómo basta hacer que al manga? Si en One Piece... Siempre hay diferencia de capítulos de un año. O sea, lo que sale en el manga sale en el capítulo en un año. Ya hay me dice, pero es que es One Piece. Eso digo, Víctor. Es que... Yo creo que es más... Hablar presupuesto, ¿eh? Y lo único bueno de Wano. Que Shinobu haya vuelto a ser waifu. No, pero quiero decir... Yo... Es que soy muy... Yo de esto no sé, ¿eh? Pero ¿creéis que el dinero que les ha costado hacer este capítulo... Lo van a recuperar con este capítulo? Yo creo honestamente que ni de puta broma. Honestamente lo creo yo, ¿eh? Claro, es que por eso lo digo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero qué guapa es Nami, ¿eh? Hostia puta. Plata, ahora hacen un suicidio colectivo. Para irse con Oden. Después del banquete. Hombre, es que si Oden no hiciera bien el Oden, estamos apañados, ¿eh? ¿Os imagináis que Oden no hiciera rico el Oden? Sería muy XD, ¿no? Yo nunca he comido Oden, me gustaría comerlo. Y al pato también. Arigato. Yo nunca he probado a Jesus, me gustaría probarlo. No creo que pudisteis acabar todo todo, ¿eh? Misi. ¡Carrot! La segunda fura de One Piece. ¿Por qué no nos llevamos a Carrot y a Yamato? Nos remitimos a quién era. Yamato God. Dejemos a Chopper. Sí, sí, dejemos a por ahí que suban Yamato y Carrot. El Chopper se queda aquí haciendo medicinas. Esto puede que sea un popular opinion. Pero me gustó más Hull Cake que Wano. Y me la pela. O sea, no digo que Wano sea un mal arco, ¿eh? O sea, me ha gustado. Pero Hull Cake que es mejor. Lo mejor de Wano es el Gear Fifth. Y Yamato. Sí, el pasado de Oden, claro, coño. Oden en general, no solo su pasado. Es de los mejores pasados de One Piece. Por no decir el mejor. ¿Cuántos años hemos estado viendo Wano? Fuera bromas. ¿Dos años? ¿Tres? Así facilito. Dos. Cinco. ¡Hala, cinco! ¿Cinco? ¡Cinco! No, 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 no me jodas. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Ahora me habéis rayado. ¿En qué capítulo empezaba... ¿En qué capítulo empezó Wano? ¿En el 980 y pico? 892. Vale. Voy a buscar mi puto vídeo de ese capítulo. Y mirar la hora. Pone piece cap 892. Jesus. No, hace cuatro años. Hace cuatro años. Como poco, ¿eh? Hace cuatro putos años. Dios mío. ¿En qué fucking momento? Que aún no tenía... Cuando empezó Wano, aún no tenía el canal de anime abierto. ¿Qué co-jo-nes? Creo que mi vídeo... ¡Qué huevos! Claro, es que fijaros. Espérate un momento. Claro, mirad. O sea, si el vídeo está subido en el canal de anime. En el de gameplays, perdón. A ver si carga, coño. Coño, mirad. Joder, sí, mirad. Mirad esto, tío. ¿Quién es este tío? Bro, hace cuatro años. Joder, sí. Hace tiempo de esto, cabrón. Claro, aún subía los vídeos aquí. Joder, ¿en cuándo ha pasado tanto tiempo, tío? No, fue lo del COVID, creo, Max. Supongo que fue lo del COVID. Hostia puta, chaval. Tremendo cambio. La pubertad me llegó tarde, pero me llegó. Me llegó tarde, pero me llegó. Zoro, hazle a un hijo. Hazlo por ti, hazlo por nosotros, Zoro. Así te dejó el COVID, total, ¿eh? Puedo ser muy mal, pero el COVID me viene muy bien, ¿eh? Tanto profesionalmente como físicamente, la verdad. Porque como cuando engordé, no sé, ya me quedé sexy. Tengo 22 años, tengo 22, ahí lo he hecho mal. Cuando el COVID descubrí a Ruki y a ti. Claro, sí, cuando yo, fue cuando empecé en Twitch. Yo empecé en Twitch cuando el COVID estaba... No, cuando el confinamiento estaba acabando. Vaya botellón. ¿No has tenido sake? Ah, no, que... Un momentazo este, ¿eh? Siguen sombrando las putas auras de mierda. Yo creo que te seguí después de que empecé a hacer en Twitch. Me empecé en Twitch en el 21, creo, ¿no? No, en el 22, quizá, yo no me acuerdo ya. Pero yo voy a hacer dos años. En enero o febrero voy a hacer dos años en Twitch. O tres. Es que he perdido la cuenta ya. Tres, ¿verdad? En febrero haces tres. Sí, pero aún se la chupa mucho, tío. Tiene que relajarse un poco. ¿Más? Ay, perdón. Pensaba que vendría otro ahora. Pues ahí está. ¡Qué asco! ¡Qué asco, cabrón! Tiene la botecilla, no sé, no me da cuenta, ¿eh? No me da cuenta de eso, la verdad. Si tiene la botecilla o no. Ah, muy negro. Mi padre. No, para nada. El rojo no le queda nada bien. El rojo es de Luffy. El color usado es el verde. El color usado es el verde. Este es el verde también. ¿Para qué coño lo querrá, tío? Amarillo y rojo de España. El amarillo es Sanji. Igual ahora el Sanji es azul, ¿eh? En vez de amarillo. Uy, mira, un personaje que es mil veces mejor que Zoro. ¿Cómo está? Qué guapo está, ¿no? Debe tener el negro. El traje negro de Sanji es la ampolla, tío. Sanji, ¿cómo mojas hoy, eh? Cuidado. ¿Cómo no la vamos a mojar? ¿Has visto esa carita? ¿Sabéis cuál va a ser el último arco de One Piece? Voy a hacer Predict. Oda, lo siento. Me dijiste que no dijera nada, pero lo voy a decir. El último arco de One Piece, ¿sabéis cuál será? No sé cómo se le llamará tal cual. Pero va a ser el arco del retorno. Bueno, básicamente irán volviendo rapidísimamente por todas las islas importantes, mostrando lo que es el One Piece, que es un manga. Porque One Piece es un manga, por si no lo sabíais, perdón por el spoiler. Pero One Piece es un manga. De la historia... Es un manga rollo de One Piece, un manga gracioso, contando lo que pasó en el siglo vacío. Y van a ir por el mundo mostrándolo y riéndose. Y ya está. Ese va a ser el final de One Piece. Que lo sepáis, ¿eh? Yo no sé si reíros, reíros, reíros. Reíros. Vosotros reíros. Dentro de cinco años me decís. Acuérdense de esto, reíros, reíros. Sí, 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 sí. Ja, 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 ja. Ya me lo diréis, ya. Ya me lo diréis, ya. Joder, Robin. Ni comes ni dejas comer, hija. Espera, Robin, se lo permito. Yo sí que estoy... ¡No, no, no! Cálmate. Es que Robin me descontrola, joder. Pero como... Me gustaba más la Robin del... Pre-time skip. No lo lloros. No, a Oda no le gusta incluir romances. Hay ships del fandom, pero... Boa. Meh. Conozco 50 waifus mejores que Boa. Robin no era negra, era morenita. Pero sí, evidentemente sí. Oh, le está mago. Tama, a ver esto PDF de One Piece, ¿eh? No lo lloros. Luffy cumplió su promesa. No, no, pobre Katakuri, tío. ¿Qué te ha hecho? Hizo más que metada a Moriwaras. Sí. Lo jodido es que sí. Siendo una cría, ¿eh? ¿De qué? ¿Cuatro o cinco años tiene? ¿Seis? ¿Ocho? No más, ¿eh? No, pero no, Max, que la matan, hombre. Claro, lo que queda de One Piece es lo tocho. No, no, si Katakuri pisa a One Piece, además se la come. Se lo come, se lo come. O sea, a él. Joder. Luffy God. Oh, vale. Luffy cumplió de promesas, Kat. Se consiguió un Wano en el que podrá comer todo lo que quiera. Y que bien le queda la coleta, ¿verdad? Oye, Max, ojalá, ¿eh? Joder. En todo el pechito, hijo puta. ¿Ves? Esta mi... Ya me puse... Ya me puse tontorrón. Ya me puse tontorrón. Ya me puse tontorrón. Mira que es una gilipollez enorme, ¿eh? Nada, creo que... Superaré antes la muerte de mi padre, que aún no ha muerto. ¿Qué la veis? Ojo, Luffy con su atuendo clásico. God. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Espera, que están esperando... Están esperando a Yamato, tranquilos. Cuento de pagar para que la voz de Robin me escriba... Me haga un mensaje personalizado con su voz. De hecho, ¿por qué no lo hacen? Se forrarían, ¿eh? Para algo está la IA. Las IA son una puta mierda. Yo no uso IA de mierda. ¿Por qué quiero IA de mierda? Eso es un asco. Yo creo que me lo haga IA. No una IA random. Eso no vale para nada. Yo voy a ver el H donde IA le da voz a la brota. Es muy bueno. Pasa el name. Vamos a pasar un capítulo así... De relleno, entre muchas comillas. Se ha pasado bastante rápido, la verdad. O sea, que bien. Se ha pasado bastante rápido el capítulo, sinceramente. O sea, que oye. Puta madre. Puta madre. Bueno, gente de YouTube, un buen like. Si queréis más One Piece, sé que este capítulo tendrá menos apoyo. Porque es como medio relleno, medio chill. Ok, no pasa nada. Os perdono por esta vez. Pero, recuerda que todos los domingos veo One Piece en Twitter, ¿vale? Ala, un besito. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Gracias.